Hola, ¿qué tal, Laura y televidentes? Pues en este momento me encuentro en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, donde se está llevando a cabo la primera versión del Festival de Afrocultura Cookout, donde la tradición y el emprendimiento son los protagonistas. Con nosotros se encuentra una de las creadoras de este evento y de las organizadoras para contarnos un poco el fin de este encuentro. Muchas gracias por acompañarnos a Noticias Telemedellín. ¿Cómo se desarrollan en este momento todas las actividades que están haciendo el día de hoy? Bueno, pues gracias por estar aquí. Primero que todo, pues como lo dijiste, el festival es como una conmemoración a la cultura, al emprendimiento de las personas afro aquí en Medellín. En este momento tenemos pues varios emprendimientos de personas afro. Vamos a tener música, vamos a tener poesía, tenemos teatro, talleres de danza y otras sorpresas que van a haber durante el transcurso del día. Bueno, también es importante reavivar a estos emprendedores y más los afroculturales. Bueno, cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia de emprender, en qué consiste tu emprendimiento. Hola, la experiencia de emprender ha sido bastante enriquecedora, algo de lo que se va a poner de todos los días. Mi emprendimiento se llama Afro Vibes y consiste en poner en estampados mensajes políticos que resaltan la identidad étnica afro, pero que además sean sensibles frente a otras luchas. Es muy chévere poder estar hoy en el Cookout porque pues vamos a tener la posibilidad de seguir visibilizando lo que estamos haciendo. Bueno, visibilizar todo lo que se está haciendo y todo lo que está haciendo la comunidad afro. Ese es el propósito principal de este festival en el que se espera que lleguen alrededor de 300 personas. Entonces están muy invitados para que se acerquen aquí al Centro Cultural de Moravia. Esa es toda la información que tengo hasta el momento. Sigan ustedes con más noticias de Medellín, siempre con voz.